Gracias a la bendición del todopoderoso Dios por bendecirme este talento y cantar mis propias inspiraciones junto a los legendarios del amor Allá en la casa de mis padres es un jardín con lindas flores Allá en la casa de mis padres es un jardín con lindas flores Mis padres las plantas, sus hijos las flores, nacimos de ellos y luego partimos Mis padres las plantas, sus hijos las flores, nacimos de ellos y luego partimos Y esto va para todos los hijos que tenemos a nuestros padres ausentes Nosotros los hijos ya después de grandes salimos de casa con mucha tristeza Nosotros los hijos ya después de grandes salimos de casa con mucha tristeza Al mismo tiempo nos vamos contentos porque mis padres a mí me enseñaron Al mismo tiempo nos vamos contentos porque mis padres a mí me enseñaron Y ahora sí, vamos a bailar que hay que luchar para triunfar trabajando duro salve adelante Seite Gracias a mis padres por sus enseñanzas, no hay que rendirse jamas En la vida Gracias a mis padres por sus enseñanzas, no hay que rendirse jamás en la vida Saludos cordiales a mis padres queridos, allá en Jardín, mi tierra querida Tu hijo te canta, Felipe, el legendario del amor Allá en la casa de mis padres es un jardín con lindas flores Allá en la casa de mis padres es un jardín con lindas flores Mis padres las plantas, sus hijos las flores, nacimos de ellos y luego partimos Mis padres las plantas, sus hijos las flores, nacimos de ellos y luego partimos así Nosotros los hijos, ya después de grandes, salimos de casa con mucha tristeza Nosotros los hijos, ya después de grandes, salimos de casa con mucha tristeza Al mismo tiempo nos vamos contentos porque mis padres a mí me enseñaron Al mismo tiempo nos vamos contentos porque mis padres a mí me enseñaron Así estén, lejos, muy lejos, los tengo muy cerca en mi corazón Así estén, lejos, muy lejos, los tengo muy cerca en mi corazón Gracias a mi Dios por las bendiciones, por darme a mis padres en este mundo Gracias a mi Dios por las bendiciones, por darme a mis padres en este mundo Y se va a mi amor, pero volveré como acércitos de hoy, mañana y siempre